Seguimos aprendiendo y consolidando recursos y conocimientos. Usaremos este tema de única sesión para repasar los fundidos. Con el cielo, una transición discontinua. En las nubes, fundidos diversos con alguna insistencia. El paisaje arbóreo es más bien anecdótico, pero nos hará trabajar diversas posiciones del pincel. Os lo presento en tres formatos en la lista de reproducción del canal. En timelapse de un minuto. En un paso a paso continuo, pero acelerado. Y otro expandido, con más explicaciones, que permite la sincronía del alumno con mi proceso, sin necesidad de que haya de pausarlo. Prepara estos utensilios. Y coloca estas pinturas en tu paleta. Cuando esté todo listo, vuelve a darle al play. Con azul cian o cerúleo y un poco de ultramar conseguimos el tono más oscuro. De esta mezcla haremos dos tonos más claros añadiendo blanco. Mezcla una cantidad generosa de los dos azules. Como ves, limpio con papel la espátula cada vez que tengo que cambiar de color. Mientras mezclas, te explico. Si limpio la espátula cada vez que cambio de color, evitaré que los colores superiores se contaminen con otros. Cuando estén bien mezclados, le quitas un poco y le añades blanco. Como yo, en mi práctica, estoy viendo que hay demasiado contraste y me puede dar un tercer tono posterior demasiado claro, le añado algo más de la mezcla oscura y prosigo. Con la mezcla tercera, haz como en la segunda, un poco de materia anterior y blanco. Es muy interesante que dispongan los tonos diferentes antes de empezar a manchar una zona. Un árbol, un pétalo, etc. Pues si empiezas con un color y luego pintas con otro más claro o más oscuro, te puede pasar que no consigas las tonalidades correctas y verás artificiosas las partes de ese objeto pictórico. Con cualquier color y pincel humedecido en aguarrás, realizaremos el boceto con tres zonas de nubes y la parte inferior de la vegetación. Como es un ejercicio y no una copia, las formas de las nubes pueden ser aproximadas. La lección no está en el dibujo, sino en el proceso y la técnica usada. Humedece el pincel grande en aguarrás y con cualquier tono, haz un esbozo de dónde irán los objetos pictóricos, nubes y primer plano. Si ves que no estira la pintura suficientemente, vuelve a humedecer, no a mojar con aguarrás. Si te pasas de líquido, te hará chorreones. Ahora no tiene importancia, pero es bueno que vayas conociendo los límites que aguanta el pincel. ¡Suscríbete al canal! Manchamos las tres zonas del cielo con el pincel más grande, comenzando por la superior más oscura. Si vemos que no estira bien, le podemos añadir un poco de aguarrás, pero muy poco, para que no seque demasiado rápido. Como has visto, con el pincel más grande, mancha la parte superior, estirando la pintura. Si hace falta, la puedes estirar con un poco de aguarrás. Las pinceladas pueden llevar cualquier sentido. No. 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 Cuando acabes, limpia solo con papel el pincel, apretándolo con los dedos hacia afuera. Te doy un poco más de tiempo por si no has terminado. Mientras lo haces, te comento, si estiramos la pintura con mucha guarras, se iniciaría el proceso de secado muy rápido. Esto es excelente, es un manchado inicial para pintar rápidamente encima. Como en este caso deseamos fundir la pintura, como verás después, necesitamos que aún esté muy fluida. En caso contrario, el fundido sería tosco y menos atractivo al tacto y a la vista. Te dejo un rato para que disfrutes del proceso. Recuerda de limpiar el pincel con papel. Música El degradado. El pincel, aunque intermitente por las nubes, lo hacemos pasando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Insistiremos en las zonas que lo precisen. El pincel grande y plano puede estar ligeramente humedecido con aceite, que nos ayudará en los desplazamientos. Evitaremos los saltos, pues el pincel debe ir cargándose y descargándose progresivamente hasta conseguir el efecto de profundidad o perspectiva atmosférica deseada. Con el mismo pincel, sin limpiar, estira de lado a lado la pintura. Música Si ves que no estira bien, puede ser por haber puesto muy poca pintura anteriormente. Entonces puedes coger más y repasar. Música Si crees que es por la tela o que el pincel no tiene suficiente pintura, lo puedes humedecer con un poco de aceite. Música Ve subiendo y bajando de lado a lado por las diferentes zonas entre las nubes, sin saltos. Música Si ves que has de insistir más arriba o más abajo para conseguir un fundido homogéneo y continuo, has de llegar a esa zona sin levantar el pincel ni dejar de hacer zig zag con el pincel plano. De lo contrario, depositarías tonos más claros u oscuros sin haber pasado por las transiciones. Música Si no acabas de entender lo que te estoy comentando, revisa mi clase 2 del método de iniciación. Está en la lista del curso de iniciación del canal Seguerar de YouTube. Música 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 Para las sombras de las nubes, hacemos una mezcla de azul ultramar, tierra de siena tostada y aclaramos con blanco. Aunque podemos aprovechar algunos de los sobrantes anteriores. Música Música Como has visto, haz una mezcla de azul ultramar oscuro y tierra de siena tostada. Algo más de azul que de tierra. Música Música Si te ha quedado algo de las mezclas anteriores, las agregas. Música Y algo de blanco también. El gris resultante no ha de ser ni muy claro ni muy oscuro y que sobre todo se vea más azulón que marronoso. Si es esto último, corrígelo añadiendole el azul necesario. Música Con el pincel más pequeño manchamos las zonas más oscuras del primer plano. Música El segundo y tercer sector tienen las sombras menos zonales y más alargadas. Música En esta parte mancha con el pincel pequeño las partes inferiores de las nubes. Música Deposita pintura y la extiendes en movimientos variados. Intenta evitar que se acumule excesiva pintura en la base del pincel. Y si es necesario, gíralo casi horizontalmente para sacarla y así poder seguir extendiéndola. Música En los manchados iniciales, cuando la tela aún no tiene ninguna capa, la pintura no fluye suavemente. Se siente como áspera. Verás con la experiencia que eso se puede aprovechar para algunos efectos, pero ya llegará. Música En las nubes centrales e inferiores, las pinceladas serán de lado, con el perfil. Y no ha de ser una línea continua. Olvida la disposición y cantidad de pequeñas nubes de la fotografía. No somos copistas. Interpretamos la realidad. Música Cuando acabes y antes del siguiente paso, retira bien la pintura con el papel, como te indiqué anteriormente. Luego, sumérgelo en aguarrás apretándolo en el fondo y lo secas con el papel. Repite el proceso dos o tres veces para que el pincel esté lo más limpio posible. Si dispones de otro pincel, puedes usarlo, pues ahora, el blanco ha de quedar lo más impoluto que podamos. Si no lo tienes, usa el que ya has limpiado. Música Con el pincel muy limpio o otro sin usar, manchamos las zonas blancas sin mezclarlas aún con las oscuras. Música Este paso es muy sencillo. Con el pincel limpio, vas depositando blanco en las partes superiores de las nubes. No te preocupes si no las llenas totalmente o te vas un poco arriba o abajo. En el paso siguiente, uniremos estas zonas. Música 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 Es el momento de los pinceles viejos. Podemos usar un lengua de gato o uno plano que esté ya abierto de las puntas, e incluso los dedos. Cogiendo el pincel por debajo de la mano, la ejecución resulta más suave. Hacemos círculos para fundirlos claros y oscuros. Música Pinceles gastados de pelo natural o sintético suave. Música También con las puntas abiertas, los de pelo de cerda son los menos apropiados. Música Si coges el pincel, como indico, tendrás más dominio táctil y visual. Música Realiza círculos en las zonas de transición del blanco y del gris. Música 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 Experimenta y disfruta de estas sensaciones tan agradables. Música Música Se va emborronando, fundiendo. A veces necesitarás apretar más. Deja que pasen cosas. Música Si notas que el pincel se carga de pintura, límpialo con papel. Música Sube y baja. No dejes de hacer círculos. Música Música Observa que, cuando fundo las zonas inferiores, inclino el brazo y la mano. Mi cuerpo se mantiene siempre erguido, mi cuerpo se mantiene siempre erguido, en posición cómoda. Música 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 Las zonas centrales e inferiores se trabajan con círculos más pequeños. Música 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 Ahora reforzaremos los claros y oscuros pintando de nuevo las zonas que deseemos. Como se aprecia, se debe cargar con más pintura el pincel. Como en el proceso de fundido, seguramente, habrás homogenizado algunos contrastes, ahora refuerza con blanco y el pincel pequeño las zonas de las nubes que reciben más luz. Incluso algunos toques fuera de las nubes principales. Pinceladas densas limpiando el pincel con papel si ves que se ha contaminado del gris. Música 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 Y volvemos a difuminar, pero con más delicadeza, suavemente y evitando trabajar demasiado una zona determinada. Música Y como siempre, dejando que pasen cosas. Música 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 Si la experiencia de fundir con el dedo te ha gustado, puedes seguir con este fantástico utensilio que se viene utilizando desde el paleolítico, o alternarlo. Música 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 En las nubes centrales e inferiores pinta mejor con el pincel de perfil. Ten cuidado en no excederte, pues se cargarían de mucho empaste las nubes, y cuanto más empaste, más difícil es dominarlo. Con la acumulación de experiencia, no obstante, en futuros trabajos la dificultad se va reduciendo. Música 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 Procede como en el blanco anterior. Música 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 toques. En mi caso, las nubes superiores no las voy a volver a difuminar. Esto te puede pasar a ti también en muchas partes. No hay que actuar automatamente. Hay que observar antes de decidir si insistimos en una zona o si lo hacemos con más o menos insistencia. Y acabamos con el primer plano. Oscurecemos el verde vejiga con algo de siena y azul ultramar. De esta le extraeremos una parte y la aclaramos con ocre amarillo. Pintamos el efecto de los árboles con el pincel pequeño plano. Depositamos por debajo del cielo una pequeña cantidad en horizontal o en pequeños semicírculos y después, de abajo hacia arriba, vamos marcando las puntas. La mezcla más clara la intercalaremos entre las pinceladas anteriores. Para el primer plano, la zona inferior, haz una mezcla con bastante verde. Aporta un poco de tierra de siena tostada y añade azul ultramar oscuro que evidentemente la va a oscurecer. Cuando esté bien mezclada, separa una parte y le añades ocre amarillo. Así disponemos de los dos tonos, el claro sacado a partir del oscuro. Irás aprendiendo que el blanco se usa muy poco o no se usa para aclarar los tonos. Con el pincel pequeño, limpio y bien cargado, manchamos la parte cercana al cielo y de ahí hacia arriba, con el pincel de canto, vamos haciendo unas puntas que representarán las copas de los árboles. La presión del pincel disminuye a medida que sube y se retira de la tela. Dudarás en tus primeras manchas, pero poco a poco irás cogiendo confianza. Como tocarás el cielo, el pincel se irá contaminando de su color. Si ves que aparecen las siguientes puntas o se aclaran mucho, límpialo con papel. Lo vuelves a cargar de verde oscuro e insistes. Haz algunos más altos que otros, más separados, más juntitos, insistidos, pero recuerda que el pincel va de abajo hacia arriba perdiendo presión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pinceladas claras se van intercalando sin ton ni son en sentido vertical o en mancha semicircular para que aparente la copa redondeada de un árbol, o en horizontal, que parezca una pequeña pradera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que hayas disfrutado. Gracias por ver el video.